Y entonces yo termino, estoy satisfecho con lo que hemos realizado, lo he podido hacer porque tengo un equipo excelente, tengo un apoyo de los todos los comités de salud, 3.550, ha habido un incremento, no podría yo cuantificarlo, en el cuidado de la salud de las y los tamaripejos que todos juntos, empezando, encabezados por el señor gobernador, hemos podido avanzar en este tema. ¿Dónde se invitaron al distrito de Victoria? ¿Se aventarían? No, 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 yo, yo este, como dije, yo vine, invitamos al señor gobernador, este, y terminando, me regreso, de donde vine, así que...